Cuando se tiene una razón para amarte a esa mente Se descubre de repente que por ti la de más fuerte corazón Ay, cuando se llama la pasión, lo cual ya la gente aprende Para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Ay, esta rosa linda para vivir en un sueño Ay, amor, que estoy muriendo Es esta rosa linda que solo tiene tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay, beso de sufrir también Y me enamoré suavemente Moras lentamente Resaltando los secretos de clase Solo tú sabes muy bien Enlevarme de tu oscura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como miel En el tiempo tengo una razón para soñar Es una eternidad Es una eternidad Sintiéndolo como el tiempo Ya no existe como en ti Me siento tan feliz Cuando me llevas en tus brazos A la libertad Ay, amor, quédate muy dentro Aquí, esta rosa linda Aquí, esta rosa linda para vivir en un sueño Ay, amor, que estoy muriendo Y es esta rosa linda que solo tiene tus besos Ay, amor, que estoy muriendo Ay, amor, que estoy muriendo Aquí, esta rosa linda para vivir en un sueño Es una locura que me tortura Porque te llevo muy dentro Ay, amor Ay, amor, receta tu rosa linda Si tú solo quieres tus besos Si el amor me ha dado una razón Es para entregarte el corazón Y te digo Ay, amor Ay, amor, aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Toda mi alma, bebe mi cuerpo Doy por tus besos, no estoy muriendo Ay, amor Ay, amor, receta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay, amor, amor